Alzado, da. 1. P. P. De alzar. 2. Adj. Dícese del ajuste o precio que se fija en determinada cantidad, a diferencia de los que son resultado de evaluación o cuenta circunstanciada. 3. Rebelde, sublevado. 4. Cid. Amer. Dícese de la persona engreída, soberbia e insolente. 5. Amer. Merid. Dícese de los animales domésticos que se hacen montaraces y, en algunas partes, de los que están en celo. 6. M. AR. Watt. ONT. IMEG. Robo, hurto. 7. ARC. Diseño que representa la fachada de un edificio. 8. GEOM. Diseño de un edificio, máquina, aparato, etc., en su proyección geométrica y vertical sin considerar la perspectiva. 9. IMPRE. Ordenación de los pliegos de una obra impresa, para formar los ejemplares de la misma. 9. No. O. IMPRE. Gracias.